Segunda parte del vídeo de Meteoros 60 segundos Estoy grabando, acababa de terminar grabando el primero Pero es para grabar ya los 2 y este subí los lunes Pero bueno, vamos, estamos aquí Meteoros 60 segundos Recordemos el último vídeo que tenemos, el asesino, no sé qué Y nos faltan estos tres Y este, escape solo Héroe asesinado a sangre fría, felices 60 segundos Vamos a, yo voy a estar aquí improvisando un poquito Vamos a ver cómo se consiguen los finales Así que pues bueno, en la descripción aquí os dejaré la primera parte Y bueno, en el primer vídeo os dejaré la segunda parte Voy a investigar un poco de aumento para ver los finales Pues claro, no sé cómo, qué voy a hacer, tío Y claro Espera, se me comió una idea, se me comió una idea Creo que no es ni un final Es por probar Me quedan 36 segundos, a ver si me da tiempo Creo que es bastante, vale, voy a ver si lo consigo Es irme aquí Conseguí La escopeta Pero no coger la bomba A ver si me da tiempo A ver, 13 segundos Vale No, la he cagado, la he cagado No quería explotar el cohete No quería explotar el cohete, lo siento Sorry No creo que consiga ni un final O se sabe dejando así, quitando el cohete Dudo que consiga final Pero bueno, vamos a comprobar Porque quiero acabar los cuatro finales en este vídeo No quiero tercera parte, por favor A ver A ver Hijo, no sabía que eras así Eres una vaso Es el de antes No, no sirve Partir el cohete en dos No sirve Claro ¿Y si mato ahora con la escopeta? Pues claro Antes se mató con el puño ¿Ahora qué pasa si mato con la escopeta? ¿Qué pasará? A ver Vale, pegamos al perro ¿Tú qué? Ahora Vale, le damos a este ¿Tú qué? No, yo quiero La escopeta Ahí está ¿Y si mato ahora a todo el mundo con la escopeta? ¡No, no! Le he cagado, le he cagado Le he cagado Bueno, voy a intentar ahora El de la escopeta No, no, no Mejor voy a intentar el escape Creo que así no es Pero bueno Bueno Me voy a dejar para luego No sé ni qué he hecho Pero bueno Me basta No, espera Creo que voy a reiniciar Y ahora hago cosas Vale, voy a intentar el escape solo No sé cómo se consigue Pero bueno Matamos a este Espera, consigamos el bate ¡Tú, no he matado! ¡Qué físicas! ¡Qué físicas de este juego! ¡Qué físicas! ¡Qué físicas, chaval! Creo que ya se conoce Creo que ya se conoce Vale Porque tengo el final Tengo el final Tengo el final Si me da tiempo Con sí tengo el final Bueno, cojo Tengo 20 segundos Creo que sé cómo es el final Creo que sé cómo es el final Creo Creo que sé cómo es Creo que sé cómo es 10 segundos Vale, ¿dónde es? Parto esto, parto esto Parto esto ¡No! Le he cagado Le he cagado Le he cagado, tío Le he cagado Le he cagado Le he cagado Le he cagado, tío No lo sé Ah, vale, vale, vale Ya sé cómo es Ya sé cómo es Ya sé cómo es Ya sé cómo es Vale, lo tengo Vale, lo tengo Lo tengo Creo que sé cómo se hace El escape solo El escaparse solo Creo que sí Vale, lo sé Creo Le he cagado Le he cagado Jajamos el arro Bueno, el bate Más bien Le he cagado El perro Conseguimos la escopeta Vale, no Vale, sí Conseguimos La bomba Vamos por aquí Vale, vale Vale Vale, mato a este Y hago esto Sí, así se abre Vale, le he conseguido Al final Creo que he hecho Algo diferente No, pero no morí Si me fui Porque he muerto Creo que aún así No he conseguido Ni un final No he conseguido Ni un final Creo No, tío No es No, tío A ver Creo que con el título Quizás me hago una idea Claro Él Reviste 60 segundos Voy a probar El de asesinar a sangre Creo que es matar A todos con escopeta Creo Pues no sé Voy a probar Lo de siempre Matamos a este Pusimos el bate Matamos a esto Matamos a esto Bueno, matar un cubo de basura Como que no Vale, perfecto Pues así Vale Y ahora A matar a todos No quiero coger eso Ni suena Bien, perfecto Así, así, así Creo que este es el de asesinos La del presentador La del coche Me enfoque La del coche ¡Coche! Y esto No, es que La he liado La he cagao La he cagao La he cagao Me la he pelado No sé si he conseguido Al final Pero es que No, no lo he conseguido Nada, tío Yo como he conseguido el bate Pues Nada Se acabó Hola Besito Creo que no he conseguido el final O quizás sí, eh Pero no sé No creo Vale Final, final, final Creo que lo tengo Hijo, ¿estás loco? ¿Por qué mataste a tanta gente? ¿Era lo que querías hacer antes de morir? ¿Aló? Vale, es nuevo ¿Policía? Hay una persona lunática aquí Por favor, ven a arrestarlo ahora mismo Tío, de todas formas El mundo se iba a terminar Así que mataste a cualquiera que viste Tienes razón Voy a morir algún día también Así que no importa Si me matas O muero por mi cuenta Así es como disparas un arma Así es como Bateas, creo Un día voy a ser un asesino Bueno, que es una cringe Igual que tú No No sé qué final es Asesino Vale, sí Este era el asesino de sangre Joder Con el título ya era un poco obvio Bueno, tengo este Me faltan Claro, me faltan Tres Escapes solo Que no sé cómo seguirlo No sé ni cómo hacer el héroe Y los pibis Entras con dos ¿Qué serás? Ser pacífico Bueno, es que claro No sé qué No sé cómo va a ser Me quedan tres finales Ya me estoy Empezando a plantear Cómo van a ser Pero bueno No he conseguido el bate Bate, ahora No, esto no son flicks Segundo Te aviso Yo te digo Que estos flicks Flicks Segundo No son Ya está Me han atrapado Me he atrapado No sé ni qué final Estoy consiguiendo No sé ni qué final Estoy consiguiendo Este final Si me notaba este Adiós Adiós Me manda el bate No, no he conseguido Ni un final Es que claro Y el escape solo Que creo que es escapar Sin nadie No, tío No sé No sé cómo hacer El escape solo No tengo nada No, no, no Tío, tío ¿Cómo sale de eso, tío? ¿Cómo lo hago, tío? Irlo, tío No sé No sé, tío Me parece muy raro No sé cómo hacerlo Voy a buscar Creo que también los felices Que creo que es el más padre Y al menos camino Claro, porque caminar así A ver Creo que Esto no cuenta que son Malos Según mal Malos Dios Así Tranquilo No te metas con nadie Y creo que esto cuenta Como el de El que hice en el otro vídeo De De no hacer nada Pero claro Si me muevo Quizás es diferente Pero claro Es que no sé Yo no sé Lo sé Pero hay de segundos, tío Hola, hola, hola Eso ya no sé ¿Qué? Es que no he pensado Darle un beso ¿Qué pasa? ¿Dónde sale el hijo aburrido? ¿Cómo lo voy a hacer, tío? Héroe Felices En el otro vídeo ¿Qué pasa? 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 Así consigo Vale, vale Perfecto ¿Qué pasa si se llevo esto Al otro perro? ¿Qué pasa? Hola, hola ¿Qué pasa? Oh What the fuck? Tú, qué relación Mira, mira, mira Para que Para que me caiga y esconde Mira, el presentador Y ahora creo que Lo único que hay que hacer Besar a alguien Yo no sé Quizá estos son Los felices De segundos Supongo ¿Tú qué? Oye, le da igual, eh Va por mí No, esto ya no son felices ¿Cómo es? Esto ya no son felices Ni de broma, tío Esto ya no son felices Mira, mira ¿Me quedo con la foto? Tú, esto es medio duro La foto ¿Cómo ha quedado? Cuando haya hecho Que los perros se amen Creo que sí consigo algo Si consigo un final A través con esto Me quedarían dos finales Serían el de héroe Y el de escape Solo que no sé Cómo lo voy a conseguir Pero bueno Hijo Hijo ¿Por qué besaste a esos hombres? No, esto es repetido Es repetido, tío Es repetido, tío Es repetido Todo eso Lo mal que Vale Entonces le damos un viso A la mascota Vale Y tenemos que hacer Que se enamoren Vale Listo Tenía que hacer algo más No, no, no Estos ya no son felices Vale Hola Qué bonita relación Hola Qué bien Ya te estoy caminando, señor Estudiantes aquí, bien Estudiante de la ESO Relación Torre control Bueno Creo que con conseguir Lo del perro Ya está No creo que haya Que hacer mucho más Creo que con esto Ya conseguiré al final Porque vamos Si no, no sabría Cómo hacerlo Espero que con esto Porque si son felices Estas segundos Será feliz Todo el tiempo Supongo Ahora voy a Entender la luz De mi habitación Ahora vuelvo A ver Es titanidad No, es el mejor No, tío Es igual Tío ¿Cómo consigo Los finales, tío? Voy a buscar El escape solo, tío Es que si no No, no, no Es que si no No consigo nada Bueno, lo de siempre Pegamos a este hombre Lo he calculado mal Lo he calculado mal Pero me da igual Perfecto Ahí es perro Mato a este Vale, escopeta Vale, consigo esto Creo que Creo que El final este Da igual Lo de la bomba Pero Vale 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 Es que Es hacer esto ¿De eso sale? Tú no Es que Yo quiero escapar Tú no sé ¿Cómo se hace, tío? Es que Esto es el final De antes Me ha puesto Es que Me ha puesto Lo que sea Me ha puesto Lo que sea Es que Es que es el final Ese, tío No he conseguido Nada Nada Da igual De antes Es el final, tío No he conseguido Ni un final En todo el vídeo Chaval A ver Sí, este El asesino Pero No, no me ha sido El asesino Respiración Te lo he conseguido Hoy Pero Tú Escapes Solo Con los Y a la Esta Lo siento Solos ¿Fuiste capaz De moverte? De un lado a otro Cuando estabas A poco De otro ¿Qué? ¿Hero? Si eres un héroe No debe sacrificarte Mientras salvas El planeta Si eres un héroe No debe sacrificarte Mientras salvas El planeta La puedes estar En la vez De una obra De la belleza Puedes no tener Un bate En un bate Ah, tú El del Freedison Besos Chiquitos Tú Si antes Lo he intentado Y no me ha dejado Bueno Vamos a ello Vamos a ello A ver Primera Vale, el tren Es cuando hay ya Muchas Vale Primera Es que Con las estes Que le van a dar Poco de acero Tú Que no puedo Besar más chicas Tío Vale, vale Voy a dar Muchos besos más Tú Que me van a echar Del Del tren Tú Que me van a echar Del tren No puedo Claro Esto se trata De esas chicas Pero Me cago en Tú Que se están Fando Tú Bebes ahora La que está aquí Sentada El palizón Que me han pegado Ya no Ya está Bien Espero que os El final Tío Porque no Me lo pudo Creer Si explota La tierra ¿Qué pasa? Te pido Lo que sea Que sea Un final A ver He besado A las chicas Vale Creo que es nuevo Tenía la expresión Nuevo Nuevo Tenía la expresión Más feliz Que jamás Todavía Estoy En discusión Siente tan bien Besar una chica Tengo curiosidad ¿Cómo se hace? Vale Esto creo que es igual Pero Creo que es final Nuevo Espero Tío Vale Sí No Ven acá Miércoles Espera Amor Cálmate Estoy en realidad virtual Es un juego Yo no soy así Lo juro Esto es un mal Entendido No te me acerques No ¿Qué? ¿Amor? Sí Eso Sabía que entenderías Tengo a ti Nunca tendré Ser contra mujer Te trataré mejor Desde ahora Yo estaba equivocado Se estabas Equivoqué Tú me haces morir Hola Hola Tú Mortal Por la cara Porque explota El planeta Tío ¿Estás muerto? Qué dramático No soy morir No Mira Ahora te imaginas Soy buen doctor ¿Qué es exactamente? ¿Te imaginas que eres otra simulación? Tú Es otra vez simulación Tú Es otra vez ¿Estás loco? Hola Hola Final interesante Bueno No soy muy feliz Pero tampoco Vale Tenemos un final Nos quedan dos ¿Qué es? El de héroe Y el de escape Claro ¿Por qué me voy a ver De un lado a otro? ¿Por qué me voy a ver El de héroe Que se me pone El de héroe En el delito ¿Qué piensa la policía? Me voy a ver El de héroe Tú me estoy rayando Un poco ¿Eh? Es que he pegado Vale A ver Consigo el bate ¿Sí? ¿Para qué hago? Vale Le pego al presentador ¿Qué hago? Le pego al de béisbol Le pego Le pego al de béisbol Le pego Le pego ¿Qué timing tengo, chaval? Bueno, tengo otro Vale Ah, si les pego No me hacen nada Ah, que a los chicos Les da igual Me quiere pegar Adiós Y esto se llama El Es que no le voy a pegar ¿Qué me ha hecho lo del bate? Si con el mate No puedo O algo No sé A ver No es ni uno Creo que no es ni uno No, no es ni un final Tío Esto no es ni un final No es el día Siempre Tío Es el día Siempre Tú voy a buscar el Escape solo, tío Te voy a buscar Me mueven un cohete A ver, vale Venga Le matamos Lo es el bate Perfecto Matamos Matamos Vale, a ver Algo lo he sido Mato a este Le cao He pillado el bate También Este es el bate También Ya no puedo hacer nada Porque luego Ya no me puedo cargar Al de Seguridad Y al fondo Si me pongo Ready Adiós Que se salva Y se salva Estoy No se lo cree Ni él Chaval No se lo cree Ni él Si me estoy Vale Le pego Más puñetatos Que se salva Tú Tú Que es inmortal El El del bate Tú Llega súper tardo El perro Pero bueno Me da tiempo Tú Ahora Tú Ya Entro en la sala Con 40 No me voy a dar tiempo ¿Me consigo la bomba? No se me ha llegado Claro Escoge el cohete Vale Me voy al meteorito Vale Vale Y ahora De vuelta De vuelta Tú ¿Y cómo se consigue El escape Solo? No me jodas No me digas Tío ¿Qué es esto? ¿Cómo se consigue El final? ¿Cómo se consigue? Tú Es que a ver Cuando lo busco Héroe Si eres un héroe No debes sacrificarte Mientras sobre su planeta La empobrecía En este es vulnerable La belleza Puede ser un bate Bateado la mando Voy a buscar un poco El héroe Pero es que Estos son los dos Más trejas Tío Porque no sabes Ni lo que es Ahora le voy a dar Un beso a este A ver Vale Tú Qué físicas Vete a la puta Mierda Juego ¿Le ves un? A ver Ostras Tú Has soltado Ya he muerto Ya está Se acabó Se acabó Ya he perdido Ya he perdido Es que ¿Por qué me ha dado Del bate? Tío Es que Si no Luego ya no puedo Escapar de ahí Voy con el bate Ya No puedo partir Las vallas No La vallas sí Pero Tío Qué es esto Tío Vale El bate No mates ¿Cómo hago el escape? Tío ¿Cómo lo hago? Tú Es que A ver Me escapo Solo ¿Vale? ¿Cómo lo hago? Vale ¿Y cómo me vuelvo a montar el cohete Para escaparle? Vaya mierda Logro ¿No? O sea Final Vaya mierda Final Tú Que no se puede Esto no va a ser Esto no es un error ni de coña Tú Voy a dejar esto Porque me cago en todo Espérate Vea 28 minutos Llevo más que el otro vídeo Espérate Para ver Está pensando un poco Pero tío Es que No tío No puedo encontrar A ver Se me ha ocurrido alguna cosa Pero es que tío No me lo puedo creer A ver Voy a hacer alguna cosa A ver A ver Lo que voy a hacer Es ir A ver si hago algo Entonces A ver ¿Qué pasa si Beso a la chica? Tú que no me quieres Venga Venga Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo ¿Qué caso si hago esto? Ojo ¿La puedo? Oh La cosa si hago No Vale Adiós Hasta luego Vale Escapi solo Escapi solo Tío Vámonos Así se hacía Tenemos el escape solo Nos queda el héroe ¿Qué? Vale Ha fallado Bueno no sé El problema debería Finalizar automáticamente Error Ha habido un error Cuando es el clador No Despiértalo a mi hijo Cree que fuiste en la nave Para explotar el meteorito Pero lo cogiste Para sobrevivir Por tu cuenta No tenía ni idea De que fueras tan egoísta Nah bueno Adiós Oh Entiendo No es nada más importante Que tu propia vida ¿Verdad tío? Voy a escapar Como un cobarde Muy lejos del peligro Igual que tú Tío Tú Este se copia Venga Escape solo No sé cómo voy a conseguir El héroe Porque encima Me da una mierda La pista Si es el héroe No me he sacrificado Mientras haces el planeta Es que Ahora vuelvo Chicos Vale Te os juro Llevo un montón De intentos Intentando sacar El logro Se me ha ocurrido De alguna forma Que voy a probar ahora Que creo que Es buena ¿Vale? Mirad Lo que voy a hacer Va a ser Besar a este Luego Beso a este Y vamos aquí Ir al perro Que venga este Que sigue el árbol Me voy Y ahora lo que tendría que hacer Es besar A esta chica No me voy Las Las Y ahora lo que tengo que hacer Es que venga Voy Vale Creo que va bien Creo que es todo En mi teléfono Lo que estoy haciendo Y ahora Se pongo la bomba aquí A ver Ahora No creo que sea La verdad Es que tío Tampoco creo que A ver De salvarte Salvar el mundo Creo que como he hecho eso Quizás Cuenta Pero bueno Vamos a ver Si he conseguido algo Vale No voy a saltar Ni un mensaje Hijo Vale Vámonos Lo tengo Hijo Verte salve al mundo Como un héroe Fue maravilloso Pero Sentí como si no fueras Mi hijo ¿Qué? Pues te verás viendo Un juego Con un superhéroe Como actor principal ¿Eres el novio Que yo conozco? ¿Has hecho esta prueba Más de una vez Antes de que esta? ¿Me practicaste esta vez Para tratar de atraerme? ¿O sí? Tío Eres el mejor Yo también me voy a convertir En alguien que se sacrifica Para que ahora con el mal Lo tenemos GG Pues tenemos todos Bueno primero Tenemos todos los finales Asesino Con suicidio Explosión del meteorito Héroe A 60 sangre fría Feliz de 60 segundos Siendo el closet Escapesor Y respiración Y a ver si el juego Se cae más Esto Saludos Soy el doctor Aprecio mucho Que has jugado Hasta el final Gracias Antes de que terminemos Este juego Me di cuenta De que tipo De persona eres Nuestra última tecnología Nos ha permitido Saber que tipo De persona eres Ya lo sé Por medio de tu forma De jugar ¿Lo creas o no? ¿Quieres averiguarlo? ¿Qué? Top secret Esto es interesante El primer final Que pasaste fue Del asesino Dice que eres Una persona normal Crees que los juegos Son solo juegos Entonces crees que Con disfrutarlos Ya basta Vas a decir Todos Final con suicida Porque tu familia Estaba mirando Te presionaste El botón nuclear Eres una persona Muy curiosa Seaste el botón nuclear Por simple curiosidad Crees que un juego Es solo un juego Esto es todo Por favor Toma este análisis Como una diversión No lo tomes en serio Grisas A veces imagino Que nuestras vidas Es una realidad virtual Como Matrix Otra vez Cambiaría algo Si en realidad Lo fuera Eso era decir adiós Gracias por jugar Este juego Abocavo Mira Oye la novia No pensé que No había dejado Este Bueno Todavía está disponible Esto Pero no Tenemos aquí Todos los finales Y por bueno A ver Si mete alguno más nuevo Lo subiré aquí en Youtube Pero espero que os haya gustado Mi experiencia jugando Este video de 60 segundos Dejadle like Comentarios Suscribiros Y nos veremos En la próxima Bye Gracias